Hemos estado hablando mucho acerca de la vida cristiana como una carrera y aún comparándola con los deportes. Y es lícito porque vemos en las escrituras varios ejemplos. Y llegando ya a la última intervención respecto a este tema, tenemos que pensar en el deseo de todo el que compite. Tú lo mencionaste en uno de los programas. Todo el que compite, y la misma Biblia lo dice, compite para llevarse la corona, para ganar. Uno no compite para participar. De hecho, es muy común oír, lo importante es participar. Pero yo digo que nunca he escuchado a un ganador decir eso. Eso siempre lo dicen los que pierden. Lo importante es participar. Bueno, sí, claro que es importante participar, pero hay metas y la meta que uno quiere es ganar. El deporte está hecho para ganar. El deporte está hecho para ganar. Esa es la meta. Eso es lo importante. Y en el caso de nosotros, los cristianos, tenemos una gran meta que es, como dice, la corona de la vida. Ahora bien, no solamente uno compite para ganar, sino que es importantísimo cómo uno impacta a su generación. Nosotros pensamos en grandes deportistas en cada deporte. Uno piensa en el tenis y piensa en el Big Three, Djokovic, Nadal y Federer, cómo han impactado el tenis. Y cuando ellos ya no estén, su legado va a permanecer. Si hablamos de baloncesto, es imposible hablar de baloncesto sin pensar en Michael Jordan. O si hablamos de fútbol, de soccer, es difícil hablar de soccer sin mencionar a Messi o a Ronaldo. Ahora, eso es un legado deportivo, porque hay algunos que han dejado un legado deportivo y que no necesariamente son dignos de imitar. Porque han dejado un legado deportivo por sus habilidades, que a fin de cuentas no depende de ellos. Pero no se puede decir que su carácter es digno de imitar. Eso es algo que ha afectado a muchos buenos atletas para que puedan ser un referente. Porque si hay algo que los preparadores y los asesores, como hablábamos en uno de los programas, ese cuerpo de entrenadores no es solamente que tienen personas que le entrenan físicamente, sino también personas que le entrenan mentalmente, le entrenan con respecto a su conducta, le entrenan financieramente cómo hacer su inversión en todas las áreas. Y hay muchos que le están diciendo, si tú vas a ser una estrella, entonces tú necesitas, la única manera de que la sociedad te vea a ti como una fuente de inspiración para otras generaciones, no es solamente por lo que tú haces en la cancha, es lo que también tú haces y eres fuera de la cancha. Exactamente. Y cuando nosotros miramos, Marcos, al apóstol Pablo, yo nunca, yo leí un librito que tú y yo hemos comentado mucho, que se llama El desarrollo del varón de Dios. Para mí, ese libro, varias de las enseñanzas, cambiaron completamente mi mentalidad con respecto al ministerio. ¿Por qué? Porque todos nosotros, cuando comenzamos a estudiar, nos mandaban a leer muchas biografías. Yo no sé si a ti te pasó eso, pero cuando yo comencé, nos mandaron a leer biografías de esos grandes hombres como Carlos Spurgeon, como lo fue también misioneros como fue Don Irán Juxon y Juxon Taylor y David Livingstone y todos esos nombres y hombres que causaron gran impacto. Y dentro de la Biblia, todo el mundo quería ser como Pablo. Los logros de Pablo, comenzar las iglesias que comenzó Pablo, ganar las almas que ganó Pablo, escribir como escribió Pablo. O sea, Pablo el apóstol. Ese autor decía que el apóstol Pablo se esforzaba en ser mejor cristiano que apóstol. Y cuando yo vi eso, yo salí de la competencia con los demás, que cuando tú comienzas, comienza con esa competencia. Y comencé a enfocarme en el desarrollo de mi vida cristiana hasta el sol de hoy. Entonces, ¿qué significa eso? Que el legado, que la victoria va a depender de la calidad de tu vida espiritual en la vida cristiana y que el legado que tú vas a dejar no es solamente por lo que públicamente se ve de ti, sino por lo que personalmente tú eres en tu andar con el Señor, en tu carácter transformado, en tu deseo de ayudar a otros, de reproducirse en otros. A mí me gusta mucho, como tú sabes, que para los latinos, Feder y Jokovic no significa nada. En mucho aspecto. Lo que significa era Nadal y ahora Carlos, Carlitos. Esos son los que siempre nosotros seguimos. Pero Nadal tiene una escuela de tenis. Yo pensé mucho en eso cuando me enteré de eso. ¿Qué dice él? Lo que quiere decir, yo quiero ayudar a otros a que se puedan desarrollar. No se fue a esos grandes lugares a disfrutar su fortuna. No está invirtiendo en otros. Ganó, se esforzó, no se ha oído de ningún tipo de escándalos que haya tenido en su vida matrimonial, en su vida personal. Pero lo que me gusta es, como dice la palabra de Dios, ese legado. Y para mí, el legado del apóstol Pablo es su amor al Señor. Yo soy enfermo viéndolo a él así. Yo cuando leo sus epístolas, las epístolas del apóstol Pablo tienen un gran contenido de lo que son las instrucciones inspiradas de Dios, pero tienen un gran contenido de su vida. Sin embargo, José, algunos pueden estar escuchándonos y pensar que están lejos de dejar un legado porque estamos hablando del apóstol Pablo, estamos hablando de Nadal. No, no, no. Yo creo que todos nosotros debemos preguntarnos cuál es el legado que nosotros vamos a dejar. Como hombres, como cabezas de hogar, cuando nosotros partamos, ¿qué van a decir nuestros hijos de nosotros? No porque todos los hijos dicen que sus padres fueron buenísimos, aunque no lo fueron. No, no, no. Objetivamente hablando. Y nosotros debemos de pensar en el futuro. Nosotros debemos pensar en la corona. Nosotros debemos pensar en lo que nos espera cuando nosotros partamos de este mundo, que es el momento en que terminamos la carrera. Y gloria a Dios que Él nos promete corona de justicia. Él nos promete recompensar nuestra fidelidad. Pero al mismo tiempo debemos pensar, y los que quedan detrás, ¿qué legado le dejamos nosotros a nuestros hijos? ¿Qué legado dejamos nosotros a la iglesia a la cual pastoreamos? Cuando nosotros terminemos la carrera, ¿qué se va a decir de nosotros? Yo pienso que debemos de pensar en eso para que el nombre de Dios sea glorificado aún más allá de nuestras vidas. Y Marcos, algo muy interesante es que otra vez en Hebreos 12, que comenzamos a hablar acerca de Él, el Señor previamente nos da un listado de hombres que corrieron la carrera y terminaron bien. Marcos, hay nombres del Antiguo Testamento que no aparecen en Hebreos 11. Yo he visto que el Señor ha puesto aquellos que corrieron bien y terminaron bien. Y lo nos pone de ejemplo para que nos inspire a nosotros y para que, de una manera u otra, nosotros también, con los ojos puestos en el Señor, que es el mayor estimulador, el ganador de éxito, como fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su obra aquí en la tierra. Él ahora está en los cielos disfrutando de todo el resultado de lo que Él hizo aquí en la tierra. Nosotros tenemos que dejar ese legado. Y eso nos debe ayudar a comprometernos a vivir una vida santa y piadosa para Dios. En una conferencia de pastores que yo fui, oí un predicador diciendo, yo nunca quiero hacer algo que avergüence a mis hijos. Y es algo que uno tiene que tener, que nos estimula para correr bien y para dejar un buen legado. Un legado de fidelidad, un legado de amor, un legado de pureza, un legado de obediencia, un legado de servicio. Que cuando terminemos nuestra carrera, se pueda ver lo que hicimos bajo la dirección de Dios, con el poder de Dios. Y como siempre decimos, en obediencia a Dios. Porque si esos elementos no están, nunca vamos a glorificar a Dios. Y que otros puedan seguir ese ejemplo como lo presenta las Sagradas Escrituras. Tenemos que correr para ganar y para ser un ejemplo. Amén.